¿Cómo no? ¿Lo quiso? Me dijo que no las quería en su oficina. Lo siento, Ana. Ay. No, pues yo lo siento más, pero... No, 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 Ana. No te vas a bajonear. No te vas a bajonear porque mi corazón, Betis, puede muchísimo más y yo lo voy a convencer. Vas a ver, vas a ver. No quiso el arreglo, no importa. Mira qué bonito centro de mesa para las juntas. Qué hermoso que se ve. Oye, ¿tú sabes si va a ir a comer en la casa? No, no lo creo, Ana. Es que necesito platicar con él, que es muy importante. Déjame, voy a avisarle que estás aquí, ¿sí? A ver cómo me va, Ana. Gracias. Hola, Betty. Hola, señora. ¿Por qué no has entendido que Fernando no quiere hablar contigo? ¿Por qué no te largas? Porque Fernando no es el único con el que tengo que hablar. ¿Cómo ves? Una cosa es que me quieras hacer daño a mí, pero desde hace mucho tiempo te lo advertí. No te metas con mis niños. No sé de qué me estás hablando. Del video que le mandaste a Sebastián. ¡No me levantes la voz! Ay, ni que le hubiera mandado un video violento al escuincle. El video nada más es de su queridísima nana bailando en el tubo. O no me digas que yo tengo la culpa de que tú hayas decidido hacer una teibolera. No me refiero a eso. A la intención de lastimar, la mala onda, lo mal todo que traes tu puesto. ¿El bailarín se desilusionó de ti? No. Ay, no. No me digas que te dejó de querer. Ay, ¿cómo que eres daña peluda? Para que ellos me dejen de querer vas a tener que echarle muchas más ganitas. ¿Cómo ves? Bueno, ¿y entonces de qué te quejas, niñera, por favor? ¿Qué eres tonta? Mana, si estás bien tarada. ¿De qué te sirvieron las maestrías y los doctorados? Ay, ya sé. Ya sé por qué viniste. ¿Por qué quieres descargar tu frustración conmigo? ¿Descargar mi frustración? Claro. Porque Fernando ya te mandó por el tubo con el que bailabas y entonces vienes a desahogar tu histeria conmigo. Exacto. Mira nomás cómo me estoy acomodando porque tengo unas ganas de desahogarme, hija. Pero estamos en una oficina. Así que no me provoques. Ay, Ana, Ana, por favor no te quedes con las ganas, ¿eh? Porque no sabes qué miedo te tengo. Ah, sí. Mira, a ver si no me... Ah, sí. Mira, a ver si no me... ¡Ah, sí! Ya basta. Si quieren pelearse, váyanse a la calle afuera. En esta empresa no se empoderan estas escenas. No, 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 yo no empecé, Fernando. No me interesa que no haya empezado, caramba. Y usted... Ya sé. Yo vine a hablar con usted, señor. Ay, sí. A ver, a ver, perdón. ¿Así qué? Yo le dije que solamente si tiene que ver con mis hijos. Sí, sí tiene que ver con los niños, tiene que ver con ellos. Nada más que... Sí, ¿sabes qué? Quisiste hacerlos horas, órale, ¿cómo vas? Salte. Isabela, Beatriz, por favor. Ándale. Gracias. Con todo gusto, Fernando. Me dio un gustazo verte. Ojalá te vea saliendo para ver si no te va a ir con el chivo y sí, mamá. ¿Eh? El taichín, el chico. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Miren nomás qué hermosas las cerezas, las fresas. Ana, al grano. ¿Qué pasa con mis hijos? Es que se lo mandé... Al grano, pues. Sí. Sebastián ya sabe la verdad. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted le dijo? Digamos que sí. Bueno, ¿cómo no lo tomó? Bien, bien. Eso lo tomó muy bien. Lo que le duele, pues es saber que estamos separados y que no nos vamos a pasar. Bueno, pues sí, eso es inevitable. Ay, sí, tú no me digas, mamá. A ver, no use ese tono irónico conmigo, por favor. Perdón, ya no digo nada. Ya, pues, perdón. A ver, ¿sabe qué me gusta? Que la gente oye al grano. Vaya al grano, entonces. Oye al grano, estoy en el grano. A ver, Luz y los clones no saben nada. Sí. Van a notar que usted y yo, pues, que no nos llevamos ni siquiera, que no nos vamos a casar, que no hay nada de nada. Obviamente, sí. Obviamente, entonces necesito que nos pongamos de acuerdo para ver qué les vamos a decir. La verdad. ¿Cómo la verdad? Claro. ¿La verdad? Sí. O sea, ¿le vas a decir a Luz que te oculté que bailaba en el Chicago y que por eso te enojaste conmigo, por eso cancelaste la boda? ¿Te cae que lo vas a decir? ¿Lo va a decir? Bueno, podemos decirles que usted le mintió. Ah, ¿y qué le mentí? ¿Qué le vamos a decir? Bueno, les decimos que yo me arrepentí. Ah, ¿y entonces tiene un problema? Porque entonces se van a voltear las cosas y se van a enojar con usted. Y yo no quiero que se confundan, ¿eh? Ni que estén enojados con usted. ¿Entonces qué diablos vamos a decirles, caramba? ¡No le grite! ¡No le grito cuando quiera! Usted se merece que yo le grite. Y no tiene ningún derecho a pedirme que no le grite. ¡Le grito! ¿Cómo ve? ¿Entonces? Grítenme. Sí, que me grite. Necesito decirte que te amo. Fernando, sé que no hay pretextos mismas. Gracias. Sí. Estás ocupada. No, 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 para ti nunca. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué haces? Eh, es una carta para tu papá. Digo, como no me deja hablar con él, chance escrito si lo puedo hacer. Bueno, vengo después para que... No, 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 ¿qué pasó, qué pasó? Ven, siéntate, ¿qué pasó? Vino Leon. ¿Y estaba Lenin? Se mataron. Están allá abajo, golpeados. Leon me sorprendió muchísimo. ¿Por qué? No hubo pleito, no pasó nada, nada. ¿Cómo que no pasó nada? Sí, y eso que estoy segura que me vio besándome con Lenin. Ay, hijo. Se acercó súper tranquilo, me dio una caja de chocolates y se fue. ¿De chocolates? ¡Mala, qué inteligente! O sea, él. Sí. Porque eso lo está haciendo el amor, mi amor. ¿Cómo? O sea, la inteligencia se pega, mi cielo. Ay, ¿qué dices? Claro, se lo pegaste, mi amor, porque está cambiando por ti. For love, baby. No quiero que nadie venga a visitar a Ana en horas laborales. Sí, pero, oiga... Si alguien viene a verla, me avisas de inmediato. Sí, señor, pero, oiga usted, don Fernando, ya ve que usted me ha dado la confianza y me ha dicho que yo puedo ser como su amigo. No, 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 mucho trabajo, gracias. Bien, como usted diga, don Fernando. Con permiso. Yo no quiero descansar hasta que ese señor, el que me pertenece, porque si has de saber que el cielo te manda a alguien, ese señor es para mí y yo hasta que él no me escuche, yo no voy a estar tranquila. Así es la cosa, porque yo acepto. El primer paso es la aceptación, la regué. ¿La regué? Sí. Lo acepto, perfecto. Pero ese señor me tiene que perdonar, es el amor de mi vida y él es el amor de mi vida y él es mi razón de ser tú también y tus hermanos. Te acoyan. Pues ojalá y sí. La verdad es que no me gusta nada verlos peleando y así. Imagínate lo que siento yo y así. Pues sí. Pues sí. Bueno, te dejo para que termines tu carta y ojalá y mi papá reflexione, en serio. Sí, ojalá, ojalá. Te quiero. Yo te quiero a ti. Mi amor, no te vas a comer tú los chocolates, ¿no? ¿Te traigo? Sí, para mi. Gracias, mi cielo. Ay, mira, ya me hizo rayarla. Fernando. Y luego la pasó limpio. Entonces, como no me dejé hablar con usted, pues... Le escribí una carta. Señorita Leal no debería estar acostando a mis hijos. Termine con sus labores. Quiero seguir trabajando si no me molesta. Gracias. 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 Ándale, ayúdame. Dijo, porque tú sí lo conoces. Perdón que te hable de tú, pero siento que ya estamos en confianza. Y además, pues no sé, como que le ablandes tantito su corazón, ¿sí? Por ayuda... ¿Qué pasó, Ana? Por mi conversación con la señora. Pues es que necesito que alguien me ayude, porque yo no entiendo nada. Me explico, o sea, ¿tú te acuerdas cuando yo le puse a don Fernando a don Hielo? Sí, sí, mía, no. Pero, ¿por qué lo dices? Porque está reloaded. Reloaded. Bueno, I speak English. Reloaded. You understand me. Evolucionó, revolucionó. Por eso, piedra. O sea, mira, el hielo como sea, se derrite. Pero la piedra... ¿Cómo? No, es que yo no sé. Por eso yo le estoy pidiendo aquí que interceda por mí, porque es importante que ese señor lea la carta que le acabo de dar para que me entienda, ¿ves? ¿Sí me entiendes? O sea... Sí, sí. Sí, te comprendo, te entiendo, Ana. Sí. Comprendo, mi niña. Oye, Ana. Don Fernando me dijo, me dio instrucciones y me ordenó. Ajá. Me dio instrucciones muy precisas que le dijera que le avisara si venía alguien a verte en horas de trabajo. ¿Neta? ¿Neta? Pues... Híjole, es que, pues, ¿cómo no? ¿No viste que hasta corrió al Johnny y a la Jenny? Sí, yo cuando... ¿Te enteraste, no? Yo venía... ¿Sabes qué? Ni modo. Así es la vida. ¿De quién es esta casa? De Don Piedra. Y hay que aguantar, ¿qué? Las rocas. Así es la cosa. Con tu compras. Oye. ¿Qué haces en mi recámara, Ana? No sé nada, yo no estaba en su recámara de no... ¿De qué leíste mi...? ¿Leyó mi carta? De hecho, iba a buscarlo. Porque su corazón se ablandó y a mí... No tiene caso leí. No. No se mueva. No, no, no. Tu papá no quiso leer mi carta. Ni siquiera por el sobre. Tu papá no me va a perdonar nunca, bebé. ¿Listo, Fanny? Lista. A mi señal, Ana, haces una pequeñita pausa y después empiezas a hablar, ¿ok? Sí. Ana. No sé lo que tengas que decir, pero... díselo de corazón. Ajá. Hola, don Fernando. Fernando. Por favor, escúchame. Necesito que me escuches. Lo primero que tienes que saber es que yo te amo. Que me arrepiento muchísimo. Yo sé, yo sé que no hay pretextos, que no hay explicaciones de no haberte dicho que yo bailaba en el Chicago, pero no he podido decírtelo, no me lo has permitido. Y yo necesito decirte por qué seguía ahí cuando yo ya tenía el trabajo aquí, el maravilloso trabajo que me diste tú de Nana. y yo sé que Nando te lo explicó, pero yo quiero decírtelo en persona. Fernando, por favor, dame la oportunidad de verte a los ojos y de decirte con todo mi amor, Fernando, que yo te amo. Que hay una serie de razones por las cuales hice lo que hice. Y te puedes enojar todo lo que tú quieras después, pero yo quisiera que me des la oportunidad de viéndote a los ojos contarte todo lo que yo he vivido. Lo más importante es lo que tú significas para mí, lo que tus hijos significan para mí. Y te puedes tomar la decisión que tú quieras, pero creo que nuestro amor permite y se vale que hablemos. ¿Por favor? ¿Por favor? Déjame robar tu corazón Yo te regalo el mío Préstale tus alas al amor Para volar conmigo Llévame en tu vida Haces paso en tu sonrisa Donde siempre existiremos ¡Gracias! ¡Gracias!